La ciudad de Valencia. Bajo la lluvia se transforma en un escenario mágico y resplandeciente que despierta los sentidos y el espíritu de sus habitantes. Cuando las primeras gotas empiezan a caer, la urbe toma un aire fresco y revitalizante, recordándonos lo importante y necesario que es este fenómeno natural para nuestra ciudad. En una región que a menudo se ve afectada por la sequía, la lluvia es un regalo del cielo que nos permite recuperar la vitalidad de nuestros campos y jardines. El aroma de la tierra mojada se mezcla con la brisa marina, inundando nuestras calles de un perfume único que nos conecta con la naturaleza y nos hace apreciar la belleza efímera de la vida. La lluvia también tiene el poder de dar vida a nuestra ciudad en otro sentido. La transforma en un lugar de encuentro y acogida. Las calles normalmente transitadas de manera apresurada se tornan más tranquilas, invitándonos a pasear bajo la protección de los paraguas. Los parques y plazas se llenan de personas que disfrutan de un momento de serenidad, observando cómo las gotas danzan en los charcos y resbalan por las hojas de los árboles. Además, la lluvia aporta un contraste encantador a la arquitectura de la ciudad. Las fachadas de los edificios antiguos lucen un brillo especial bajo el efecto de la lluvia y las luces de las farolas se reflejan en el suelo mojado, creando un ambiente de un sueño que nos hace sentir que estamos en una película. Por supuesto, no podemos olvidar la importancia vital de la lluvia para nuestra agricultura y suministro de agua. Nuestra ciudad se nutre de los recursos que nos brinda el clima y cada gota que cae es un recordatorio de la fragilidad y la interconexión de nuestro ecosistema. La lluvia es una bendición para la ciudad de Valencia, un fenómeno natural que aporta belleza, tranquilidad y vida a nuestras calles. Más que un simple evento meteorológico, es un recordatorio de la importancia de cuidar y preservar nuestro entorno, así como de disfrutar de los pequeños momentos de serenidad que la vida nos regala. Historias que jamás te habían contado. Valencia Mítica. Comunidad Valenciana. Valencia Mítica. Comunidad Valenciana. Valeria Mítica. Comunidad Valenciana. en valencia mítica y estamos encantados de enseñarte la comunidad valenciana disfruta de una experiencia mítica en nuestras redes sociales Mítica